¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Blesur! Continuamos en un nuevo capítulo en Pokémon Let's Go Pikachu Camino Hacia el MT Moon, así que con Bulbasaur Vamos en camino y muy tranquilitos, la verdad, muy tranquilitos Nuevo entrenador a combatir, ahí está Me encantan los pantalones cortos, si es que son la madre de cómodos Dice, ¿no te encanta llevar ropa cómoda? ¡Hombre! Es la clave, ¿no? Uno cuando se compra una ropa para que esté cómodo, ¿no? Para que esté ahí pasándolo mal Joven Ben, un venga, un poco... Digo, Ratatá, un Ratatá o un Weedle, no falla Vale, Odis Chicos, quiero capturar un Clefairy, ¿vale? Lo quiero, a ver si puedo capturar un MT Moon o qué Va a estar un poquito mejor difícil, pero bueno Ataque rápido, aguantamos Odis Bien Ácido ¡Madre mía, qué toñazos suelta Odis ya, chicos! ¡Qué toñazos! Lo suyo es que ha trovado Pokémon, si queremos levear Pero bueno, por ahora el leveo tampoco me quiero exceder, ¿vale? Vamos bien, vamos bien Lo que sí que me dan son Pokéballs, eso es cierto Vale, aquí hay un Cazabichos También quiero combatir Sí ¿Cómo no? ¡Cómo no, chicos! ¡Cómo no! Un poco, vale Vamos a combatir Chicos, me alegra mucho que os esté gustando mucho el juego La serie, que os estáis apoyando Que os estáis disfrutando Que me pedís más capítulos Gracias, chicos, gracias Vamos allá Recordad que en Twitch estamos haciendo también la de Let's Go Eevee, ¿vale? Pues si alguien quiere ver también la parte de Let's Go Eevee También la estamos haciendo en Twitch, en mi canal de Twitch, ¿vale? Ácido Directamente desde Odis Aguanta, pero bueno Hemos hecho daño Fortaleza Nada, no pasa nada Ok Pensa, arriba Y otro golpe más Ácido Perfecto, ¿vale? Criticazo encima Siendo poco eficaz, da igual Criticazo Odis Pokéballs nos van a dar también 63 Pokéballs ¿Ves? Siempre notas Pokéballs en los entrenadores Ok, y hacia adelante A ver ¡Eh! ¿Vos vas a encontrar algo? ¿Vos vas a encontrar Wosho? A encontrar la vegetación ¡Hombre! ¡Una valla látano! ¡Gracias, Bulbasaur! ¡Qué grande! Vale, ya casi estamos Mira, aquí puede haber un Pokémon Diciendo Un Sandriu Bueno, una Pokémon de entrada, ¿vale? Se supone que tiene que salir Crefairish Aunque... O no, Jigglypuffs Pero aunque también pueden salir Eh... Un ratatás grande Mira, esto Es que si lo capturamos No puede dar experiencia Pero claro, no queremos ahí llenar ratatás No sale nada No parece que salga nada Es un ratatás Estoy aquí dando vueltas por el... ¿Pues acaso a un Jigglypuff? Pero no veo, ¿eh? No veo No veo No, no, no Patatás, Sandriu ¡Un Monkey! ¡Ojo! ¡Un Monkey! Esto ya, ¿ves? Algo distinto Nivel 6 Me suena Vale, vamos a intentar Nivel 6 Yo lo pongo a control Igualmente Le he dado siempre Y me pasa que lo pongo de lado, ¿eh? Tengo que poner más recto, chicos Bueno, lo encontramos igual Tenéis cuidado Que se pueden fugar, ¿eh? La parte de... Recto No tan flojo, Blesu Ahora Es ahora Es que es ni muy flojo Ni muy cerca, ¿vale? Hay que darle bien, chicos Bien Bien, chicos ¡Mas que he capturado! ¡Otro Pokémon más! Digo, alguno tiene que salir raro Alguno diferente puede salir Tampoco nos ha dado mucha experiencia Tampoco nos ha dado mucha experiencia La verdad, pero bueno Monkey capturado Lo registramos Este ágil Porque hemos visto los sabores En fase de confección Y cuando lo hace Se abalanza contra todo lo que se encuentra a su alrededor ¿Vale? Monkey atrapado Y también juraría que salía allí clipado Pero no lo sé Porque no lo veo No sé si se activó El otro lado Igual que también he dicho Que me vuelva a activar verdad Si el izquierdo será Ni de una hembra Ni de una macho Que bueno, aún no Ya te he dicho que tampoco Me voy a capturar todos, todos Si no me gustan mucho Chicos, yo me he metido ya en el MT Moon Vale, vámonos en el MT Moon Bueno, tenemos que entrar a este entrenador No, no quiere nada Voy a gestionar un poquito He hecho polvo, dice Vale Este sí que quiere a combatir Si, claro, combatamos Vamos a por ti Antes hemos luchado contra el instructor De allá, Ramón Ahora contra el instructor ¿Cómo se llama este? Eduardo Pues perfecto A levear Miau Mira, aún no voy a mostrar La Poké Perfecto Odis puede con él Odis puede con él Creo recordar que había Un centro Pokémon al lado Del MT Moon No me acuerdo bien Si había o no Pero Creo que sí Cuidado que es nivel 13 O sea, cuidado que es nivel 13 Tampoco hay que Hay que Tener cuidado Vamos a dar un poco de vida Por lo menos Vamos a meterle Vamos a hacerle esto Si me da tiempo Cuidado, ¿vale? Porque vamos a intentar subir Nosotros No me da tiempo Va a matar, creo Es un ataque especial Para el absorber No los tengo todas conmigo Me he fiado un poco de Miau Es que tiene un Pokémon Pero tiene fuerte Aguanta Odis Aguanta Vale, vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Creo que ahora vamos a quitar mucho más Mucho más vida Bien, bien ¿Podemos aguantar todo golpe? Yo creo que Sí, pero con Pero Sí, pero con nada de vida, ¿eh? Si aguantamos Nos quedamos con dos de vida No, no aguantamos Odis cayó Crítico No me lo puedo creer Crítico, chicos Para variar Vale Vamos, Warzone Tú puedes Un crítico Vale El crítico cepa No me voy a tirar de nada No hace falta, creo Un día de pago Se hace mucho año, ¿eh? Un día de pago Vale, este ya aguantamos El crítico ¿Cómo no? No quitamos nada ¿Otro más? Si no, sacaremos a Pikachu ¿Qué vamos a hacer? ¿Aguantas? Uf No sé Uf ¡Otro crítico más! Menos mal Ya va bien de críticos Dos criticazos He soltado Hombre Hombre Dos criticazos, chicos ¡Hombre! MT, ¿veis? Mira, esto hay que hacerlo MT Día de pago Vale Mira, hay un centro Pokémon Sí que hay Sí que hay Sí que hay Espera que me cure Y luego ya hablamos con lo que queráis ¿Sabes? Que tengo Odil reventadísimo ¿Y ahora con este también? ¿Señor? ¡Hola! Está claro O sea, no es que puedo tener Seis Pokémon Sabemos desde hace Mil, 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 mil ¿Vale? Mira Jigglypuff Vale Vale A curarnos Me acuerdo que había un centro Pokémon aquí Digo Recuerdos vagamente Que había un centro Pokémon Perfecto Pam, pam Pam, pam Paralán Ok Ahora Vamos a meter Un segundo Que por aquí Hablamos con todo Cristo Pues nos da algo Vale Puedo guardar la caja si quiero A ver Sí Y de hecho Lo voy a meter en el equipo Que es un Gyarados Chicos Es un Gyarados Hay que ponerlo Hay que ponerlo Obviamente Sí Magikarp Vamos a poner Ineptitud Nada de antipo de agua Ya se llama El Agosordios O Chalcas Vale Vamos a poner el equipo Sí o sí De Magikarp Chicos Que nos vende aquí Este señor Vale Espérate Aparte Creo que nos vamos a encontrar Al Team Rocket En el Vamos a ver La bolsa Bolsa de Pokémon Espérate un momento Sí Bolsa Bolsa de Pokémon Vamos a ver Magikarp Ah y el equipo Correctísimo Mira Llegó tu hora Ratatá ¿Sabes? A ver que Quedar a Ratatá Es jugar con uno menos ¿Eh? Me la estoy jugando mucho Al ir Odis Pikachu Bulbasaur Confío en vosotros Confío mucho en vosotros Porque me voy a meter un Magikarp Ahora ahí Me la voy a jugar Pero bueno Vamos a ver Cómo es nuestro Pokémon ¿Vale? A ver si ha salido bueno O ha salido un truñete A ver Un segundo Es Fuerte Bueno Ahí está Con esa picadura Pero no podemos dejar a Magikarp Luego saldrá un Gyarados Hay que tener fe Luego saldrá un potente Gyarados ¿Vale? Vale Salimos de aquí Hay un montañero aquí Parece Ha aparecido verde Sí Entra el equipo Uf Onix A ver ¿Pillamos un Onix en el Mete Moon? No me acuerdo lo que había No me acuerdo lo que había en el Mete Moon Aparte de Clefairis Pero Onix puede molar mucho Vale chicos Vamos a la Mete Moon ¡Eh, Mete Moon! Allá vamos Mete Moon No hay nada por aquí Creo No ¡Eh, Mete Moon! Allá vamos Míralo Mete Moon Vale ¡Eh, un Miao! ¡Ah, Jumez arriba! Espera, espera, espera Jumez Un Miao arriba ¿No hay visto a Miao? ¿Puedo hablar con él? Míralo, qué curioso Está Miao Estoy durmiendo Arriba Vale Mete Moon Oh, Montemoon Zubat Mira, Jehu Zubat Team Rocket Lo primero ¡El Team Rocket, chicos! Pues parece que aquí no hay nada Dice ¿Por qué no estamos Muestrando un poco más para allá? ¡Eh, tú! Te hemos pillado con la antena puesta Miao Tú no tienes que estar montado guardia Tan lucido Es el que está durmiendo fuera Jaja Sabemos que aquí dice que hay fusil raros Así que encuentras uno Nos lo das y punto Ya te digo Si alguien va a sacar a Pasta de la Fuesta Somos nosotros Me va a molar ya que hablase, ¿no? Ya que ese mi auto habla Vale, ha aparecido un Jehu Ha aparecido Exactamente encima Es el mapa igual Lo bonito de esto Que los Pokémon salvajes No nos van a A A marear mucho Salen, ¿vale? Y si queremos combatimos Y si no, no Eso os mola mucho, ¿vale? Eso sí que digo que Mola mucho No va a ser tan tedioso Todo el rato Porque justamente Mete Moon era un Era el típico sitio Que todo el rato Todo el rato Todo el rato ¿Sabes? Eran Pokémon y Pokémon Vemos un Zuban Lo capturaremos Hacemos un Zuban más grande Igual que Jehu Porque no los tenemos Y nos pilla de camino ¿Vale? Y ojalá Ojalá salga un Fihidi Vale Ok Odis Contra Battle Nivel 7 El ácido puede hacer daño Así que Ácido para ti Más o menos Mitad de vida Oh Esto va a picar Ataque psíquico Vale Otra vez Otra vez Otra vez Nivel 7 Tampoco está muy alto Un golpe más ¿O lo tenemos? No mueras Odis Aguanta Aguanta tío Aguanta 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 Vale Aguanta que depende mucho de ti Que está por ahí Magikarp Que no va a hacer nada Hasta nivel 20 ¿Sabes? Vamos a perder plancaje por lo menos Ok Bate Fihicho No sé si nos dará tiempo No No nos va a dar tiempo Vamos a Metemun En este capítulo Pero vamos a avanzar mucho En el Metemun Pikachu nivel 13 Bien Voy a empezar a cambiar ahora Kakuna nivel 9 Vale Vamos subiendo Queda poco Queda poco ya 3 pokeballs Capturamos un Zubat Un Jowdut Y a ver si capturamos Alguna cosa más rara 5 superballs Uh Eso que pica Puede ser ni Clefiri Puedo cambiar de pokeball A ver Tiene que haber otro Zubat Más grande Que este Estoy seguro No Vale Voy a cambiar de pokemon Chicos Vamos a cambiar de pokemon Vamos a poner aquí Vamos a poner a Pikachu Un poquito O a Wosu No vamos a meter a Wosu Es que no puede venir Odis y Wosu No pueden venir muy bien Contra Misty Mira un Zubat Pero no es grande Se parece que salga El típico Zubat Con la esfera roja Vale ¡Metemun! Famosísima Cuanto más El Metemun Chica Irina ¿Me desafías? No te preocupes Es que no te tengo miedo Best crowd Vale Ya tenemos justamente veneno Y lo hemos cambiado a Odis Lo vendría de maravilla aquí Justamente ¿Sabes? O sea Hay que cambiar Odis Ven aquí Estás tocado Pero vas a aguantar Odis Confío en ti Odis Confío en ti Confío en ti Odis Estás tocado Pero puedes aguantar Puedes aguantar Aguántale No hay tanto Hay tanto que aguantar Ácido 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 Vámonos Esto puede picar la best crowd Vale Bien Neutro Obviamente Pero le puede picar Uf Menos mal que ha hecho desarrollo Y no creo que aguante otro ácido Y ya quitamos a la best crowd Última ¿Cómo se ve chicos? Sí que lo digo siempre Pero es que me estoy Me estoy Se ve increíble Se ve increíble Vale Best crowd cae Perfecto Más experiencia Ayudamos a Magica Y Odis va subiendo Odis va subiendo Tiene absorber Tiene absorber Para estar Paralizador Sí Sí Tiene por veneno Paralizador Vamos a quitarle Desarrollen Puede ir muy bien Por veneno No No, no, no 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 sé yo Chico Es que hacer Vamos a poner los dos Por si acaso Nos puede venir bien los dos ¿Vale? Aunque tenemos también Aparece por ahí Luego A Sornifer Y todo desarrollo Vale Vamos a nivel 12 Sube el nivel También Muy basador Me tapo nivel 9 Bien Bien, bien, bien Cuando encontremos un Pokémon Ahora nuevo Vamos a subir ya El nivel prácticamente Aquí los Un Zubatune Van a caer Aunque no nos venga bien Ahora Espérate que se lo he tocado Cuidado con Jessie Madre de ser Más rápido de lo que pensaba Se va, se va Vale, vale Solamente volverá Es por ahí arriba ¿Vale? También ¡Eh! Mirad ese Jeudu Ese Jeudu Empieza a estar curioso ¿Veis? Su Jeudu no está mal Pe... Ah, bueno Es pequeñito Está claro Es pequeñito Vale, es nivel 10, eh Vamos a intentar capturarlo Por lo menos Justo ataca, eh Casi excelente ¿Qué realidad me da? Cuando se me queda Apuro tanto Hay que tener cuidado Porque hay que... A la primera Apuro tanto Para que caiga el excedente Que me sale normal El tiro A la primera Llego atrapado Experiencia para todo el equipo Bien, Magikar Vamos, vamos Nivel 6 Aún le falta muchísimo Para apuntar Un nivel menos Para llegar a dos Un nivel menos Jeudu Se encanta conseguir De la montaña En sitios parecidos Conviene andar con cuidado Para no pesarlo Sin querer Y provocar su enfado Vale, a la caja Nivel 10, eh No está mal De nivel Vale, es... La verdad es que es por ahí arriba Si no recuerdo mal Otro yogur Pequeñito No interesa Hay un objeto Que sí que interesa No me acuerdo si era... Ah, vale Eso comunica Podemos ir por aquí No tenemos por qué Pelear con ese entrenador Que yo recuerdo Repelente Total, no me importa Repelente Como los puedo esquivar Repito, se hace... ¿Veis? Salen, los puedo esquivar Se hace menos tedioso Pero mucho menos tedioso El combatir Y el todo Venga, un Zubat Este sí que me interesa Este sí Voy a coger el Eater Podría esquivarlos a todos Pero... También interesa pelear ¿Vale? Vamos a pelear contra él Vale Es para... Voy a meter por las escaleras Y luego voy a subir hacia arriba No voy a subir hacia abajo Voy a subir Pero es por las escaleras Esa, es recto Grimer Vale, vamos a tirar a entrenadoras ¿Vale? Qué bonito se ve Qué bonito se ve Grimer Qué bonito se ve Grimer Por favor Qué chulo está Buah, aquí Ven aquí A Mukarlal Me va a encantar ¿Sabes? Me va a encantar Ven a Mukarlal aquí ¿Aguanta? Vale, bien Vamos a meter a Odis A ver si podemos curarlo Vamos a meter a Odis Si podemos Está un poco tocado A ver si aguanta Los golpes de él Y se puede curar No sé yo, ¿eh? Pero bueno Vamos a paralizarlo también Si no, usa la nueva poción Y para adelante ¿No moras? Vale, vale Aguanta, aguanta Odis aguanta Odis aguanta Y se va curando Con el compi De hecho Nos curamos No más de vida Vamos a paralizarle Vamos a paralizarle Y en Odis Cómo se ve el juego, tío Es que hasta un paralizador Se ve espectacular Vale Puede que ataque Puede que no Aguanta Aguanta Odis Bien Bien, 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 bien A ver Si la hago se ve No le voy a quitar nada ¿Vale? Pero bueno Podemos hacer ahora Es que se no va a quitar nada Voy a cambiar Vamos a sacar a ver A Pikachu que remate ya Ya está Vale Voy a tirar una poción a Odis Lo he tocado Me está sirviendo bastante A Pikachu remátale A Grimer Mira, se paraliza Genial Vale, no lo vamos a devastar Uuuu La tenadora es como volan Vale Ahora vamos a meterle Un buen Un facturano Para intentar tenerlo ya con él Yo sé que va a caer Uf, le queda un golpe No No me lo creo No me lo creo Chicos Voy a tener que salir fuera Para curarme Que no tengo No tengo antídoto En el último turno Va y me mete No me lo creo Me mete La porquería de El gaberenoso Chicos ¡Serio! No pasa nada Que no cunda El pánico ¿Vale? No pasa nada Esta se ha dado mucha Esta es bastante experiencia Vale Ahí si vamos de camino Un Zubat De camino al este Igualmente tengo que subir Voy a pasar a ese entrenador Que tampoco recuerdo Que tenga nada Igualmente Cuando te vuelvo a subir Cuando suba Ya lo curaré a Pikachu Para no estar todo Yendo al centro Pokémon Cada dos por tres Un Zubat así grandote No estaría mal O un Clefairy Puede salir también Aquí creo que había Un MT Si no Si está igual Acordarme de Canto ¿Vale? Que Aquí abajo Hay un Mira un Zubat Un Paras Un Paras Este es algo más rarito Un Paras Vale Apuntamos ¡Bam! Genial Y experiencia para el equipo Hombre No voy a ir de MTM Sin un Zubat ¡Eh! ¡Oh, vaya! Ya, veis Por apurar A veces me salen A veces no Ahora sí Bien Bien, 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 bien Para atrapado No tenemos ninguno Así que Pokémon nuevo Nos da bastante experiencia Y mágica Hay que subirlo ¡Ah! Aún queda mucho Aún queda mucho Pero bueno Odis ha llevado experiencia Vamos a ser bastante Utilmente Los de los abuelos Que los de los abuelos Son después que se por completo ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, chicos! ¿Vale? Hay un miembro de Team Rocket Aquí Vamos a por él Casi me pilla ese Zubat ¿Lo habéis visto? ¡Wow! ¡Wow! ¡Mola eso! ¡Cómo mola la intro! Team Rocket Ratatá ¿Estamos con Odis? ¿Estamos con Bulbasaur? Podemos con él Sí Bulbasaur confío en ti tanto Tú tranquilo No padezcas Estamos a Picacho envenenado Pero no nos quitan vida Así que Denadorita lo primero Porque sabíamos Que iba a hacer Ataque rápido Bien La puntería la tiene fina Nuestro Bulbasaur Nuestro Bulbasaur Perdón Manía de mano Bulbasaur Como Venusaur Es Bulbasaur Recupera bastante vida Y ahora A la Tigo Cepas La Tigo Cepa La Tigo Cepa Y la Tigo Cepa Hasta que caiga Controlado chicos Ya La vida que nos quita La contrarrestamos Un poco con Muy bien Que torneazo se ha llevado Con la tenadora Este ataque se va a quedar Forever ¿Sabes? En Bulbasaur Pero forever ¿Vale? Otro golpe más Y cae Quitamos placaje Le quitará muy ruñido Vale pana ¿Sabes? En Bulbasaur Y a ver que aprende Creo que alguien tampoco Aprenderá Bulbasaur No sé No me recuerdo mal O algo así Hoja afilada Tampoco es También este Este es el apuntito Vale Ha perdido Nos da dinero Nos da Vals Y cuidado con el Zubat Que nos va a matar Ay Como nos persigue Este 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 si Zubat Aura roja Va a ser grande ¿Vale? Este si Este nos va a dar más experiencia Vamos a darle una Vals Vamos a darle una Valla Esto en vertical Esto en vertical Me ha dado el filo No le ha dado bien Bien Zubat grande chicos A la primera Así que Va a contar Que poquita experiencia Nos ha dado Hostia los Zubat no dan nada Nada de experiencia Nada se ha dado 23 solo Vámonos de aquí Zubat no nos da nada Por moverme Estaba cerquita ¿Vale? Ah huyo ya está Lo bueno es que lo de repente es aquí Si sabéis manejaros un poquito Por el Por el warm up No creo que os haga mucha falta ¿Vale? Pillamos esto Caramelito raro Bien Siempre viene bien Y que juraría que había un ítem Si no es aquí Ah Madre mía Chaval La memoria Aún me acuerdo Pieda lunar ¿Sabes? Aún me acuerdo chicos Que había ahí Un objeto Vamos a subir Que nos pilla el Zubat Vale Voy a curarme chicos Y continuamos ¿Vale? Dame un segundo Que no recuerdo que haya más objetos por aquí Voy a curarme y continuamos ¿Vale? Ahora vengo Continuamos Es hacia aquí ¿Vale? Es hacia aquí Segurísimo Mira yo voy a plan Estoy Los huequecitos que haya Lo voy dando Porque aún recuerdo Aún que otro objeto ¿Vale? Vamos a entrar Ya hemos saltado un entrenador No todos vamos a saltarlos Pero ya bueno Me he recuperado a Odis Que estaba súper tocado Lo he curado Ok No ha entrado ahora La chica Mirna Entre estos Los Pokémon que escarturemos ¡Este quiero yo! ¡Yo quiero escarturar un Freddy! ¡No os lo veo! ¡No os lo veo! Vale Nivel 8 Aguantará bien Unos los activos de base Quiero yo A ver Bueno Nos ha bajado ataque Más o menos Quiero comprar una cosa ¿Vale? Quiero comprar una cosita Que no sé Lo que nunca me he fijado Y sé que han permanecido Con el Hada o no Yo juraría que sí Coño O sea Deberíamos quitarle vida Con el ácido de Odis Esa vida Es eficaz No creo que hayan vuelto A que sea normal Solo Esperar un segundo Que eso no lo compro Por curiosidad simplemente Es Hada Vale, vale, vale Obviamente Eso ya se acabó Ya será Hada para siempre ¿Sabes? Clefairy Digo Como vuelto a primera generación A lo mejor No, no, no La mantienen ¿Vale? Igual que en Pokémon GO Magica nivel 7 Picasso nivel 14 Subió todos, ¿eh? Y 3 Pokéballs ¿3 intentos nuevos Para capturar un Pokémon? Vale Estamos a... Zuban no Zuban no Queremos Clefairy Oh, oh Chessy O sea, James Oh, 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 oh Pero bueno Que deja ya de seguirnos ¿Se pira? Se pira Vale, tiene que ser por aquí Pero aquí hay unas escaleras Esto sí que no me acuerdo Así que ¡Chicos! Voy a dejar aquí El capítulo Voy a meterme aquí dentro Porque si no, bueno Aquí Voy a pararlo Porque si no me atacarán los Pokémon Como siempre Chicos Hasta aquí El capítulo 4 De Pokémon Let's go Pikachu Ya sabéis que Un like me ayuda un montón Y vamos a seguir Continuando con la Con la serie Obviamente hasta el final Del juego Y un like Y una suscripción Me ha ayudado muchísimo Espero que estéis pasándolo Tan bien como yo Con la serie Ya sabéis Likeazo Suscripciones Espero mi canal de Twitch Abajo en la descripción En mi Twitter Y en mi Instagram Gracias por todo Besazos Enormes Un fuerte abrazo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!